Mi nombre es Saúl Pascual, soy físico y me dedico a la investigación, pero no en física de partículas. Así que esto no sería mi especialidad ni a lo que me dedico, pero digamos que formo parte de un grupillo de gente que somos sopa de partículas. Ahora os explicaré un poquito más sobre qué es lo que hacemos y qué actividades organizamos, pero básicamente hacemos divulgación de física y en concreto intentamos hablar un poquito de física cuántica, aunque últimamente estamos ampliando un poco nuestros horizontes y también damos algunas charlas de astrofísica y de todo lo que podemos, en verdad. Vale, esto es el índice de la charla de hoy. Si os fijáis, un pequeño detalle, cromodinámica cuántica está al final. Eso es porque esta charla la organizamos hace eones, o sea, no sé cuánto tiempo hace que esta charla está en el tintero. Incluso os diría que pre-COVID la llegamos a hacer, pero luego quisimos repetirla y ya se fue al garete. Lo que pasa es que entonces la situación era un poquito distinta y veníamos de dar una charla del modelo estándar, una charla de teoría cuántica de campos, una charla de simetrías y entonces cromodinámica cuántica entraba suave. Era como, vale, perfecto, está todo ya más o menos hecho. Hoy lo haremos un poquito distinto porque sé que entre vosotros hay gente que es la primera vez que escucha la palabra física, bueno, modelo estándar. Entonces vamos a intentar hacer una cosa un poco complicada que es coger un embudo y meter todo esto en un ratito, en una introducción de más o menos media orilla en la que hablemos de estos tres temas. Supongo que teoría cuántica de campos lo pasaremos de puntillas porque de entre todo lo que hay aquí sería la parte más abstracta. Y finalmente nos meteremos en cromodinámica cuántica. Pero ahora iremos focalizando un poquito más esto, ¿vale? Primero quería enseñaros quiénes somos, somos sobre partículas y somos un grupo que nos dedicamos a hacer divulgación o que estamos ahora mismo en fase de ir dando charlas, pero además en los años en los que se podía viajar, no sé si alguno se acuerda de lo que era viajar, yo ya no, pero entonces llegamos a ir a Ginebra y organizamos una visita guiada en el LHC. Fuimos a Naukas o también organizamos, bueno, esto es las puertas abiertas del ALBA y básicamente nos reunimos, hacemos lo que estamos haciendo ahora, que es hacer charlas, pero no solo organizamos charlas en las que, por ejemplo, yo como físico hablo de física, sino que la idea está en que sea una comunidad en la que la gente que le gusta la ciencia hable de ciencia y que todo el mundo se sienta un poquito cómodo, ¿vale? Y que si, por ejemplo, alguno de cualquiera de las personas que está aquí se siente cómoda preparando un tema, lo prepara, nos lo explica y como luego somos un grupo bastante heterogéneo, cuando termina la charla nos juntamos todo, comentamos un poquito y de ahí surgen nuevas ideas. De hecho, bueno, insisto un poquito más, ¿no? Es como que Sopa de Partículas es un entorno, entre comillas, seguro, para que todos podamos aprender y que todos aprendamos de todos. Y lo que decía, de hecho, la charla de hoy nace de una cerveza cuando también, cuando podíamos salir a tomar algo cuando terminaban las charlas, después de una charla que era de agujeros negros y de fuerza gravitatoria y todo esto, un día estábamos hablando y Víctor, que es el jefe supremo del grupo, me preguntó por qué si la fuerza gravitatoria es una fuerza que es débil comparada con el resto de fuerzas, es capaz de hacer estos bicharracos que tienen un comportamiento tan espectacular y la fuerza nuclear fuerte, que se supone que es fuerte, ¿no? Por eso se llama fuerza nuclear fuerte, no colapsa de forma magistral y hace cosas espectaculares. Pues esa pregunta, en verdad, a mí me gustó mucho y sí que me di cuenta de que muchas veces cuando hablamos de física nos centramos en muchos eventos así, que son más extremos y que, como estos, y no nos damos cuenta que hay veces que en la cuántica hay otros fenómenos que son igual de increíbles, pero que pasan un poquitín más desapercibidos y que, así de entrada, quizá no sabemos lo que está pasando. Entonces, nació un poquito esta charla. Esta charla, yo querría que de aquí hoy salierais con dos ideas principales, ¿vale?, que son las dos ideas que, independientemente del nivel que tengáis hoy, estas dos ideas se os queden. Luego puede pasar que algunos de vosotros ya sepáis un poquito más, ya tengáis claras estas ideas. Entonces, yo intentaré ir dando algunos detallitos un poco más técnicos por el camino. La gente que es la primera vez que escucha hablar de modelo estándar, que no se atore tampoco por esto, que lo deje un poquito pasar y que al final se quede con estas dos ideas, ¿vale? La primera es que dentro de los protones y los neutrones hay una gran actividad. O sea, estamos acostumbrados a verlos como si fueran unas bolitas que son estáticas, que tienen los electrones ahí a su alrededor, pero en realidad lo que pasa dentro de ellos es una locura. Y es una locura que hoy es uno de los objetivos entender que dentro hay una locura. Y luego, de dónde proviene la masa del protón y del neutrón, es también algo muy interesante. Es también algo muy interesante y que me gustaría que os quedase estas dos ideas claras. Luego, si por el camino, con alguna tontería de modelo estándar os gusta, alguna tontería de teoría cuántica de campo se os queda, pues es de regalo. Pero hoy vamos a por esto. Además, mucha gente cuando piensa en física cuántica, en general pensamos en experimento de doble rendija, en superposiciones, y en realidad muchas veces nos olvidamos de que, sobre todo en divulgación, en divulgación se habla mucho de estas dos ideas, ¿no? Cuánta divulgación se ha hecho del experimento de doble rendija, que no quiero decir que no sea algo que no es interesante, que es muy interesante. Pero hay veces que nos olvidamos que han pasado ya 100 años, desde que todo esto pasó, o más, y que hay mucha ciencia nueva que se ha ido construyendo en estos años, y que hay nuevos descubrimientos que han nacido, que son fruto de la cuántica, que son igual de increíbles. Son igual de increíbles y que nos los estamos perdiendo porque estamos dando vueltas ahí mismo. que está muy bien, pero aquí un poquito es para que veamos más de esto. Vale, lo he hecho al revés. Y por último, bueno, aquí no quería ser muy de esto, ¿no? Estamos acostumbrados también a cuando vemos una película de ciencia ficción que es cuántica. Vale, aquí no... he cogido este, podría haber pillado uno que fuera en plan algo esotérico y cuántica así también, pero no quería ser problemático, así que no lo voy a decir. Me lo paso. Bueno, vale, tenemos hecho un poquito la motivación de la charla. Yo os quería hablar de un pequeño sesgo que ocurre y que estamos viviendo y que estamos viendo en este tipo de desarrollos, cuando se hablan de un evento que se ha ido desarrollando durante años, se tiende a hablar de este tipo, o esto, este experimento no sé qué, esto no sé cuántos, y tenemos como una sensación de linealidad en el relato que nos hace pensar que ha sido un camino de rosas. Pero en realidad, cuando todo lo que diga hoy, seguramente sea mentira y esté sesgado por que la ciencia que tenemos ahora es la que mejor nos funciona. Pero ha habido un montón de paradigmas, un montón de ideas y un montón de propuestas que han funcionado bien cuando funcionaron y que se han ido dejando atrás. Entonces, este eje temporal que yo voy a dibujar, hay que tomárselo con cuidado. Entonces, quería destacar un poco que cuando pensamos en el átomo, porque, bueno, por si no lo había dicho, cuando hablamos de cromodinámica cuántica, cuando hablamos de física de partículas, en general nos referimos a esa disciplina de la ciencia y de la física en concreto, que se encarga de estudiar el comportamiento que tienen, entre ellas, las partículas elementales. El concepto de partícula elemental ha ido cambiando, pero ahora iremos adentrándonos un poquito a cómo ha ido cambiando con el tiempo. Pero quería destacar esto, o sea, en el colegio hoy en día nos enseñan el átomo, y todos, imagino que todo el mundo cuando tiene un átomo en la cabeza piensa en esta idea, una especie de sistema planetario, que no es del todo... Hoy en día tenemos una imagen un poquito más compleja de eso, pero que aún así tenemos que pensar que es bastante actual todo esto. O sea, incluso esta imagen es bastante reciente, es bastante reciente, o sea, ahora todos estamos acostumbrados y hablamos muy alegremente del núcleo, de los electrones, hablamos con mucha facilidad de esto, pero estas ideas tienen, incluso muchas de ellas tienen menos de un ciclo. Por ejemplo, tenemos que el núcleo se descubrió por los experimentos de Rutherford que duraron hasta 1924, en los que lo que se hacía era, se bombardeaban partículas alfa a una lámina de oro. Esto para que os hagáis la idea, las partículas alfa son átomos de helio. Que emiten algunos materiales radioactivos. Entonces, lo que él esperaba es que esas, con una laminita de oro, como una cosa buena que tiene la radiación, es que la tenemos muy bien cuantificada, sabemos cuánto emite, sabemos cómo es el chorro, pues más o menos nos sirve para hacer experimentos, que, dicho muy alegremente, sería algo parecido a lo que hacemos en un acelerador de partículas, con mucho cuidado, no me pegue nadie por esto, pero al final estamos arrojando un chorro de partículas a un material y vemos cómo interactúa. Entonces, en ese contexto, él esperaba que ese chorro atravesara, pero vio que un pequeño porcentaje de esas partículas rebotaba. Entonces, de intentar describir esa idea, nació la idea del núcleo. Pero es que hay más, los neutrones son de 1932, es un experimento similar en el que también con radiación y con partículas alfa se hacía una interacción que emitía neutrones y nadie sabía qué estaba pasando ahí. Y, de hecho, durante este tiempo no se sabía por qué el átomo no se podía explicar solo con un protón y un electrón. Perdón, un protón y un electrón. Finalmente, podemos ir siguiendo la historia. El neutrino, que es otra partícula bastante importante, es del 56. Luego, la tabla del modelo estándar es del 77. Y alguna de las partículas del modelo estándar, como el bosón de Higgs, que ya os acordaréis todos de la que salió entonces, es del 2012. Entonces, bueno, se midió en 2012, pero había una serie de propuestas entonces que estaban en el aire y que, bueno, de todo esto surge la idea actual de cuáles son los constituyentes de la materia. Y cuáles son los constituyentes de la materia es de lo que nos habla el modelo estándar. En esta investigación, en la que se ha ido investigando cómo son los átomos, qué partículas son las que se utilizan para construir la realidad, es lo que estudia el modelo estándar. Sin embargo, hemos avanzado mucho desde entonces. Y la idea que teníamos antes de los átomos como partículas elementales, o sea, ahora sabemos que un átomo no deja de ser el elemento mínimo de un elemento químico. A ver... Vale. Bueno, un poquito esto, ¿no? Me he adelantado un poco. Pero al final eso, la física del modelo estándar, lo que estudiamos es cómo interactúan entre ellas las partículas elementales. Esto nos hace que nos preguntemos qué es una partícula elemental. Porque al final es una pregunta que no es nada trivial y tal y como se intuye por lo que he ido diciendo, el concepto de lo que es elemental se está revisando continuamente. Algo que hoy es elemental puede no serlo. Los átomos fueron elementales, ahora no lo son. Bueno, entonces, ¿qué es una partícula elemental? Aquí, una cosa que se suele hacer es imaginarte que ves que estás mirando, por ejemplo, el agua del mar. Si tú te acercas, te acercas, te acercas, te acercas al agua del mar, llegará un momento en el que serás ciego al agua y empezarás a ver partículas. Empezarás a ver, bueno, moléculas de H2O que interactúan entre ellas, se están moviendo. Pero tú en ese mundo no serás consciente de que estás en agua. Necesitas alejarte para ver del agua. Si haces lo mismo procedimiento y te vas acercando, te vas acercando, te vas acercando, al final vas a llegar a los átomos. En los átomos nos encontraríamos con lo que hoy en día se considera una partícula elemental, que es el electrón. Si nos acercamos al electrón, hasta donde nosotros sabemos, solo veremos electrón. Y eso es algo que está bastante medido, parece que es muy difícil de visualizar entendiendo el electrón como una bolita, pero cuando introduces algunos conceptos un poco más complejos, como la longitud de onda que este electrón tiene, podemos llegar a ver cómo se modula la longitud de onda en función de la energía y de esta forma podemos hacernos una idea de que hasta donde nosotros hemos podido medir, el electrón está hecho solo de electrón. Vamos a aprovechar para introducir un poquito lo que sería la cromodinámica cuántica aprovechando este mismo símil. Si nosotros nos acercamos al núcleo y nos vamos acercando, nos vamos acercando, nos vamos acercando, al final encontraremos con un número de protones y de neutrones, el que sea, y si nos acercamos a un protón, llegará un momento que nos pasará lo mismo que nos pasó con el agua, que llegaremos a un mar de objetos que están interactuando entre ellos y que una vez estemos ahí, seremos ciegos a que estamos en un protón o un neutrón. Eso es la idea principal de la que trabaja la cromodinámica cuántica y es de lo que hablaremos hoy. ¿Pero esto en qué contexto se encuentra? Siguiendo un poquito con el relato anterior, una vez ya teníamos la tabla periódica de los elementos y todo esto, se seguían encontrando partículas que se consideraban elementales. Entonces, el protón y el neutrón se podían considerar como una partícula elemental y se empezaron a descubrir otras partículas. ¿Cómo se descubrieron estas partículas? Se descubrieron haciendo experimentos con rayos cósmicos. Como os imagináis, actualmente tenemos los aceleradores de partículas, pero si no tuviéramos aceleradores, tenemos un acelerador muy bueno que es el propio universo y que nos eyecta una cantidad de partículas bestial que colisionan con la atmósfera. Al colisionar, se genera una cascada de eventos que crean partículas, antipartículas, que vuelven a crear nuevas partículas y esta cascada de creación y destrucción de partículas es medible y al final, con los detectores apropiados, se fueron midiendo partículas. Se fueron midiendo partículas y se midieron muchas partículas. Cuando digo muchas partículas, son muchas, muchas partículas así distintas y en ese mar de partículas empezaba a pasar algo que nos recuerda un poco a lo que pasó con la tabla periódica. De repente, teníamos un montón de partículas y costaba... En general, es algo que quizá no tiene por qué ser así, pero en general a los científicos les tienden a pensar que algo que sea elemental va a ser sencillo, entre comillas, y que esto debería de ser producto de un subconjunto más pequeño de otras partículas. Algo parecido a lo que pasa con la tabla periódica, que si nosotros al final nos metemos, toda la tabla ya periódica se puede explicar con un conjunto de protones, neutrones y electrones. Por aquí se esperaba lo mismo, era en plan, esto es una locura. Entonces no había tantas, también os lo digo, esto es una descripción actual, pero había muchísimas. En ese contexto hubo un montón de científicos que intentaron ordenar esto, intentaron poner orden, intentaron construir algo parecido a la tabla periódica con todas estas partículas. Y en esa búsqueda se propusieron muchas ideas. La primera de ellas era tratar esto, todo esto, como si fueran moléculas de protones y neutrones. Lo que pasa es que eso no terminaba de funcionar porque le faltaba un elemento que... A ver, no me... Sí, vamos a hablar de eso. Digamos que estas partículas, algunas de ellas tienen una propiedad que era una propiedad que se conoce como extrañez. No sé si en castellano está bien así, pero es como extrañez que es que se puede crear una partícula y una antipartícula de una reacción energética y había algunas de esas partículas que se resistían a desintegrarse. No sabían por qué. No sabían por qué estaba pasando esto. Era en plan, había una especie de asimetría, o sea, como muy fácil que se creen estas partículas y luego se resisten. Hoy en día sabemos que esa resistencia es porque la interacción que media esa desintegración es la fuerza nuclear débil, pero entonces no se sabía nada de eso. Entonces intentaron hacer un desarrollo con esa idea. Entonces la primera idea que se propuso, por ahí en los años 50, si no me falla la memoria, creo que fue Sakata que propuso una idea que era hacer como unas partículas de protones, neutrones y una partícula que la llamaremos alfa. Esa partícula alfa se llamará partícula extraña. Es la que da la propiedad de extrañez a la partícula que entra, que se crea. Entonces, algo que se suele hacer en física de partículas es olvidar algunos detalles que tienen los sistemas para poderlos estudiar mejor. Un ejemplo de eso es si queremos estudiar un núcleo atómico, en el núcleo atómico tenemos protones y neutrones. Todos sabemos que los protones y neutrones, como son un objeto masivo, tienen que tener gravedad. Tienen además carga eléctrica. Lo que pasa es que, hasta donde nosotros sabemos, la carga eléctrica haría que se repeliesen porque son cargas positivas y la fuerza gravitatoria en un sistema tan pequeño no parece que sea demasiado relevante. Entonces, omitimos todos esos detalles. Omitimos esos detalles y decimos, la interacción que mantiene unido al núcleo es ciega a la fuerza eléctrica y es ciega a la gravedad. Es una interacción que no tiene nada que ver con ello. Entonces, nos olvidamos de eso. Y empezamos a hacer una descripción en la que solo haya conjuntos de protones, neutrones y las partículas alfa. Entonces, con estas piezas de puzzle se empezó a trabajar con sistemas de tres partículas que se podían ir combinando entre ellas y es algo que al principio no salió del todo bien, pero que al final hubo un físico que se llamaba Gelman que murió hace nada, hace un par de años creo. De hecho, la primera charla que dimos sobre esto fue debido a cuando murió, que hablamos un poquito del tema. En ese contexto, lo que hizo fue empezar a trabajar con estos sistemas de tres. Es decir, tenemos una interacción que es ciega a la gravedad y a la fuerza eléctrica. ¿Cómo podemos ir combinando protones y neutrones y partículas alfa? Simplemente lo que quería era ordenar esto. Querían encontrar un sentido a todo este caos. Y haciendo esto, encontró un tipo de simetría que es el SU3, que no quiero entrar aquí, pero que nos servía para predecir subconjuntillos de partículas que tenían que tener un cierto orden. Y entre ellas se propuso, encontró un grupo que tenía 10 elementos y se habían medido todos menos uno. Entonces él dijo, oye, si todo esto está bien, vamos a, yo creo que la partícula que falta por las propiedades que tiene este sistema, tiene que tener esta cantidad de extrañez, esta carga y esta energía. Y se propuso. Esto es la primera vez que pasa. Esto es la primera vez en la historia de la física de partículas que una persona dice, mirad esta partícula que la vais a medir. Tres años después la midieron y al año siguiente ya tenía un montón de nominaciones para ganar el Nobel. Eso fue un bombazo. Lo que nos estaba diciendo es que lo que había encontrado era algo muy fundamental y que nos iba a explicar mucho más. Lo que pasa es que no terminaba de explicarnos, no nos solucionaba este problema. Entonces, se fue trabajando un poquito más en estas simetrías, se fue indagando un poquito más y al final se encontró un conjunto de tres partículas que tenían carga fraccionaria. Carga fraccionaria quiere decir, o sea, cuando trabajamos en física de partículas, solemos tomar como carga unidad el protón y carga menos uno el electrón. Cuando decimos carga fraccionaria quiere decir que tiene una parte de la carga del electrón o del protón. No, no, ya está. Lo que pasa es que eso les parecía muy extraño porque hasta entonces todas estas partículas no tienen carga fraccionaria. Todas tienen carga entera. Y luego los protones y neutrones tienen carga entera, los electrones tienen carga entera. Pero finalmente, de todo este enjambre de cosas nació la descripción por quarks. Que son estas partículas que tienen carga fraccionaria pero que se juntan en grupos que la suma de ellos tienen carga entera. Entonces, ahí se hizo la magia. De repente, todas las partículas anteriores se podían reunir en subconjuntillos de quarks. Todo aquel enjambre gigantesco reducido a unas poquitas partículas. Habían conseguido algo que ni ellos mismos se creían. Y es literal. O sea, Gelman y Niemann que fueron los que propusieron este modelo en el 61 y 62 no se lo creían ellos. Ellos veían en esto un objeto matemático que nos servía para describir esto. Punto. Y, de hecho, la naturaleza de esto es muy compleja y es de lo que habla la cromodinámica cuántica que es en lo que ahora entraremos. Vamos a hablar un poquito más. ¿Cómo sabemos que una partícula es elemental? Pues es bastante complicado. En verdad, si pensamos en las partículas como bolitas es bastante complicado. En general, hasta ahora, los quarks, los electrones, los átomos, nos los estábamos imaginando como bolitas. Pero es complicado cuando tú tienes una partícula que se convierte en otra partícula porque tiene mucha energía. ¿Cómo lo haces para decir que esa partícula es elemental? Porque si tú dices tengo un muon, ese muon se convierte en dos cosas. No me resulta nada fácil saber que esa partícula es elemental. Bueno, hablaremos un poquito más de esto después. Y finalmente quería hablaros de esta idea que es medir porque en cuántica sabéis que es muy relevante medir y muchas veces se nos va un poquito la idea de lo que estamos midiendo. Para eso he pillado unas bolitas. Si nosotros tenemos un quark azul y lo queremos medir, si quiero medir la temperatura con termómetro lo pongo aquí y empiezo a interactuar con el medio. Si yo quiero medir la mesa pongo aquí una regla estoy interactuando pero esto está rodeado de vacío. ¿Cómo sé que esto está aquí? Es como si quiero saber dónde está una pelota de petanca y tengo los ojos vendados. No sé cómo hacerlo. Necesito interactuar con esto. ¿Pero qué pasa cuando interactúo con esto? Que lo rompo. No hay ninguna forma de que yo una partícula elemental está solo hecha aquí. Está aquí. Tranquilita. ¡Pum! Puede pasar a ser otra cosa. Y no solo eso. Que si yo le mando un fotoncillo este fotón tiene energía. Esto le puede aportar energía al sistema y convertirse en una tercera cosa. Entonces cuando estamos midiendo estamos afectando al sistema. Y esto es algo que es muy importante porque define toda la física de partículas. He empezado diciendo que los primeros experimentos para descubrir el núcleo eran haciendo colisionar partículas alfa en una lámina de oro. Desde entonces estamos haciendo lo mismo. Los acelerados de partículas son colisionadores. Todo lo que obtenemos son productos de estas colisiones y todo lo que sabemos deducir se deduce de los productos de esas colisiones. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Eso también como muy pequeña observación el vacío en cuántica es algo bastante complicado. O sea, no es estrictamente la nada sino que es un conjunto de objetos bastante rebuscado que seguramente intentaremos hablar de ello un poquito después pero no ahora. Entonces, en todo este contexto quería presentaros lo que la reducción de cuando tenemos la tabla periódica la reducimos a una tabla de partículas gigantesca que os he enseñado antes con los quarks se propone el modelo estándar que queda reducido a un pequeño puñado de partículas. Y esto, esta idea es bestial que toda la realidad se pueda construir. Está un poco censurada, ya lo sé, porque ahora después la descensuraremos. Pero la he censurado porque quiero que os quede la idea de que la gran mayoría de la materia que conocemos se forma con estas cuatro partículas. con subgrupos de quarks que son los que forman los protones y los neutrones con los electrones que son los que están ahí de forma a su manera conteniendo como el núcleo. Que por cierto, para que os hagáis una idea de la escala de esto, si tuviéramos en esta sala, si tuviéramos un átomo del tamaño de esta sala el núcleo sería un puntito muy pequeñito en el centro y el electrón sería como estaría muy lejos estaría por todas partes pero terminaría muy lejos y la masa del átomo el 99,9% de la masa estaría en el núcleo el resto así solo miramos esta parte de aquí de la tabla es vacío. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos explican estos elementos? Por un lado tenemos los elementos estos de aquí de la izquierda que son quarks y leptones que este grupo de aquí se conoce como fermiones y en la derecha están los bosones falta el bosón de Higgs ya lo sé pero hoy no quería liarlo con eso aquí están los fermiones que los fermiones son los constituyentes de la materia son como las piezas del ego con la que nosotros si tenemos que montar un átomo cogemos unos cuantos quarks cogemos un electrón lo soltamos y vemos qué pasa lo que pasa son los bosones los bosones son las interacciones y esto es una cosa muy importante y es una idea que es una de las ideas revolucionarias del modelo estándar de la física de partículas y es que lo que hasta ahora entendíamos como fuerzas desaparece queda en el pasado el concepto de fuerza pasaremos a hablar de interacción las fuerzas algunas comillas muy gordas se materializan ¿eso qué quiere decir? que reinterpretamos todos los fenómenos que se dan a esta escala como intercambio de partículas la primera vez que yo escuché eso me quedé con el culo torcido y dije ¿cómo? espérate repíteme esto vamos a poner el ejemplo bueno voy a poner un ejemplo así casero que es el ejemplo típico de las barcas que está está ya súper de esto pero que siempre viene bien si tenemos un lago tranquilito y hay dos barcas en mitad de ese lago y una barca saca un cañón y dispara al disparar echa para atrás se conserva el momento le cede el momento al proyectil la bala se va para atrás la barca se va para atrás la bala impacta con el otro barco y el otro barco se mueve estaríamos viendo una fuerza de repulsión entre barcos o según el modelo estándar de la física de partículas una interacción por proyectil ¿vale? todas las fuerzas que median las partículas elementales se explican con intercambios de estos bosones ¿vale? entonces aquí vemos una separación más que son los leptones y los quarks que los quarks ya hemos hablado bastante de ellos y los quarks tienen la particularidad que sienten la fuerza nuclear fuerte ¿vale? o la interacción fuerte a partir de ahora y los electrones por ejemplo y también algunos quarks bueno también los quarks perdón sienten la interacción con el fotón la interacción con el fotón es el electromagnetismo entonces digamos que vamos a reinterpretar el electromagnetismo como intercambio de fotones ¿y eso qué es? eso es esto dos electrones el primer electrón se está desplazando emite un fotón cede a ese fotón parte de su energía y momento ese fotón colisiona con el otro y aquí tenemos un efecto de repulsión toda la física que hay del electromagnetismo se puede deducir de esto toda las ecuaciones de Maxwell todo todo se puede deducir de la electrodinámica cuántica que es reinterpretar la física a esto y eso es bastante bestia o sea de hecho eso fue una una propuesta de Dirac en el 28 si no me falla la memoria en el que propuso las ecuaciones de Dirac y de ahí surgió la electrodinámica cuántica que era una reinterpretación una reinterpretación de la física así entonces todas las fuerzas lo que hasta ahora eran fuerzas lo vamos a pasar a llamar interacción es posible que a veces se me escape fuerza pero ya son años entonces vamos a hablar ahora de la interacción fuerte la cromodinámica cuántica hemos dicho que los protones y los neutrones están formados por quarks ¿vale? los quarks como hay dos quarks hay un quark arriba y un quark abajo el protón está formado de un quark arriba y otro quark arriba y de un quark abajo y el neutrón de dos abajo y uno arriba si os fijáis si miráis la carga la carga del arriba es dos tercios la carga del de abajo es menos un tercio si sumas esta carga da uno si sumas esta carga da cero estamos de acuerdo con lo que se envía en un laboratorio somos todos felices no pasa nada entonces ¿los gluones qué son? los gluones hacen algo parecido a lo que se hacían los fotones con los electrones aquí habrá un intercambio de gluones y ese intercambio de gluones es el que mantendrá encerrados a los quarks ¿cómo actúa esa fuerza? es algo bastante complicado debido a que los gluones a diferencia de los fotones los fotones no interactúan con nada los fotones tú metes un fotón y tira para adelante y somos todos felices los gluones son una partícula bastante complicada es una partícula que tiene de entrada carga de color o sea que básicamente digamos que es capaz de sentirse a sí misma que eso es algo que es bastante loco y que hace que los gluones se junten en enjambres que creen estructuras que atan a los quarks ¿vale? y de hecho esos enjambres que atan a los quarks estudiando esos enjambres nació teoría de cuerdas teoría de cuerdas nació como una teoría que pretendía explicar esta fuerza la fuerza nuclear fuerte la interacción fuerte intentando explicar la interacción fuerte nació teoría de cuerdas y explicar todo lo que pasa aquí es bastante complicado y hoy día todavía sigue siendo complicado lo entendemos todo lo bien que se puede y utilizando supercomputación somos capaces de de hacer teóricamente calcular teóricamente la masa de un protón con un 5% de error así que muy mal no vamos pero todavía esto da muchísimo trabajo ah y aquí bueno he liberado he descensurado esto sin el bosón de Higgs el bosón de Higgs lo he dejado descensurado para siempre aunque el bosón de Higgs aquí sería el encargado de dar masa a las partículas que tienen masa en reposo ¿vale? veríamos que esto tiene masa esto tiene masa esto tiene masa esto tiene masa y aquí hay un par de bosones que tienen masa pero bueno antes en el capítulo de antes ¡eh! spoiler en el capítulo de antes solo os he dejado ver una familia de quarks y de electrones y de neutrinos el modelo estándar contempla tres familias pero son como hermanos mayores o sea el quark arriba tiene un hermano más pesado que es el encanto y tiene un quark más pesado que es el quark cima ¿vale? que tiene los mismos números cuánticos pero tiene más masa este y luego pasa lo mismo con los quarks abajo extraño fondo con los neutrinos y con los con los electrones digamos que son partículas con las mismas propiedades pero que son un propio más tienen más masa esto la distribución de masas es muy extraña y no se sabe por qué son tan diferentes las masas de las partículas elementales entre ellas es uno de los misterios que hay pero esto es bastante pragmático esto se emite en un laboratorio se apunta y de ahí tiramos el modelo y es lo que hay porque al final todo lo que hacemos en física de partículas es así colisionar apuntar hacer el modelo y hasta ahora este modelo este modelo de aquí es posiblemente el modelo más exitoso de la ciencia y de la de la física y de la ciencia que ha hecho predicciones absurdas como el momento anómalo del electrón prediciendo una cantidad de decimales que se han medido que no hay nada no hay ninguna otra teoría científica que haya medido tantos decimales esto de aquí que parece tan abstracto y tan extraño hace unas predicciones muy buenas y cuando digo muy buenas quiero decir que las hace demasiado buenas en el sentido de que cuesta mucho hacer física nueva porque estamos todo lo que hacemos es claro un modelo estándar ¿haces algo? un modelo estándar cuesta mucho salir de aquí sabemos que tiene fisuras o sea no es no es no es perfecto pero atacar esas fisuras es muy complicado y hay algunos experimentos propuestos en el HC y tal pero que no es nada fácil y bueno ¿crees? vale voy a hablaros un poquito de teoría cuántica de campos muy poquito porque porque no tenemos mucho tiempo pero pero sí que quería un poco de soltar la idea teoría cuántica de campos en realidad el modelo estándar de la física de partículas no es un modelo de bolitas es un modelo de campos es un modelo de campos cuánticos y eso ¿qué es lo que quiere decir? eso quiere decir que tenemos que reinterpretar todas las partículas y tenemos que dejar de pensar en que la realidad está hecha por unas bólicas que se mueven por el espacio-tiempo en realidad lo que ocurre es que el universo está bañado por campos cuánticos ¿vale? y para entender eso o sea un campo primero tenemos que hacer lo que es un campo ¿no? un campo digamos que es una magnitud física que se puede medir en los diferentes puntos del espacio-tiempo y que nos da una distribución de valores si por ejemplo miramos la gravedad yo puedo mirar si tuviera un gravitrómetro no sé cómo sería pues podría ir midiendo la gravedad en función del punto de la tierra en el que me encuentro con un termómetro es más fácil ¿no? puedo ir midiendo la temperatura de esta sala y tendríamos como un campo que se da la temperatura en este contexto lo que se propone es que en vez de haber partículas que se llaman electrones ¿vale? este es un salto un poco al vacío lo que tenemos es un campo que se llama el campo del electrón ¿vale? porque es que ha habido un momento que yo súper feliz os he puesto una imagen de un electrón soltando un fotón y nadie se ha quejado pero que una partícula que sólo está hecha de ella misma emita algo no es una idea que sea intuitiva no es algo que yo diga no, tengo un electrón y ese electrón crea ¿cómo que un electrón crea? eso no no es una idea o sea eso te lo crees pero no es una idea que sea fácil estas ideas así más abstractas y muchas de las que en general tenemos en el aire cuando hablamos de física cuántica hay algunas propiedades de la cuántica que siguen siendo muy complejas y que siguen siendo muy exóticas pero hay un subconjunto de esas ideas que teoría cuántica de campos las hace más entendibles y la creación de partículas es una de ellas ¿vale? así que volviendo a la idea anterior si nosotros entendemos que tenemos un campo que llena todo el universo que es el campo del electrón y que una oscilación en ese campo es un electrón diríamos que todos los electrones que nosotros medimos son oscilaciones en ese campo ese campo a su vez está compartiendo espacio con el campo del fotón y digamos que entre ellos están acoplados pasa algo parecido cuando tenemos dos muelles ¿no? que están atados uno al otro que uno puede cederle parte de la energía al otro pararse y luego hacer así ¿no? pues pasa algo parecido son dos campos que están acoplados y que un electrón puede ceder parte de su energía para crear una oscilación en el campo del fotón pero fijaos en una cosa no estamos rompiendo nada porque no puedes tener media oscilación las partículas o sea oscilación tienes una tienes dos tienes tres las oscilaciones están cuantizadas entonces al final la interacción que se hace en estos campos es indistinguible de la partícula es indistinguible tú tienes una oscilación que se propaga y esa oscilación cuando interactúa con otra interactúa como si fuera una partícula para nosotros es indistinguible pero a su vez eso nos hace más entendible el hecho de que se puedan intercambiar energía entre campos y a su vez entendiendo la realidad como un conjunto de campos acoplados podemos hacer algunos trucos matemáticos bastante chulos que permiten que por ejemplo los bosones se deduzcan de aplicar algunas leyes de simetría en los fermiones pero eso da para otra charla que también la hicimos hace un año o así o dos no sé este año para mí no ha pasado no sé si no ha pasado o ha durado 20 años no sé es muy cuántico bueno hablemos ahora así de la cromodinámica cuántica el último cuarto de hora perdón pero creo que esta introducción era muy necesaria y que yo creo que aunque ya lo sepáis siempre hay alguna idea nueva que está bien que se recuerde para ello lo primero que haré será compararla con las otras interacciones la gravedad por ejemplo para atarlo con lo que con lo que he empezado la gravedad digamos que solo tiene una carga que siempre es atractiva la gravedad cualquier subconjunto de cuerpos que tú tengas o están lo suficientemente cerca como para que se puedan atraer o no punto ya está luego tendríamos la interacción electromagnética la interacción electromagnética tiene dos y es tiene dos cargas distintas el positivo y el negativo y esas dos cargas digamos que cuando están separadas se comportan de esta forma y que cuando están relativamente juntas pues las líneas de campo se juntan entonces tú al final puedes medir una interacción entre ellas que sería un intercambio de partículas ¿vale? porque recordad todas las interacciones se reinterpretan así si me decís la gravedad se debería de poder interpretar con gravitones pero eso eso de momento ojalá se vea en el caso de los quarks y los glubones tenemos algo bastante especial que es que en realidad lo que hay son tres cargas y la llamamos carga de color por eso cromodinámica cuántica no es que tengan colores los quarks y una cosa muy interesante los tres quarks de diferentes colores son partículas distintas no son partículas vestidas es tan diferente un quark azul de un quark verde como un quark azul de un electrón son partículas totalmente distintas ¿vale? lo que pasa es que la fuerza nuclear fuerte la interacción fuerte o los glubones se encarga de irles cambiando el color a los quarks entonces ¿cuáles son las leyes para que se creen partículas? ¿no? para que tengamos protones para que tengamos neutrones para que tengamos el otro subconjunto de partículas de esa lista es que por decirlo de alguna forma es como si siguiera las leyes de color de la luz no de la pintura que es que las partículas tienen que sumar blanco entonces en un protón o en un neutrón tendremos verde azul rojo luego tendremos conjuntos de dos quarks estos lo que tendrán será un color y su anticolor lo tienes rojo y antirrojo la suma cero perfecto dentro de estos de estos quarks además estará el arriba y abajo pero eso es un añadido que es lo que le da la propiedad a la partícula y bueno en ese conjunto ¿vale? lo que tendremos es que los quarks no paran de intercambiar partículas estas cargas a diferencia de la carga eléctrica o gravitatoria no tienen una intensidad es una carga de color tienes carga que por cierto lo de los colores es una es una forma que tenemos de entenderlo pero no no quiere decir que tengan color ¿vale? o sea es funciona muy bien no sé quién se le ocurrió tuvo una idea maravillosa y sirve muy bien para explicarlo pero no es que tengan este color ¿vale? y ya bueno dicho esto pues bueno dentro de los quarks lo que ocurre es que los quarks tienen una propiedad muy extraña o los gluones que es que tienen una especie de antiapantallamiento ¿vale? que esto es un poco locura pero al final básicamente lo que tendríamos es que si yo tengo un electrón el electrón lo que hace es genera una carga como la que hemos visto antes ¿vale? como os he dicho al principio el vacío cuántico es un poco complejo y digamos que aquí lo que ocurre es que todos los campos que hay a su alrededor se ven afectados por la carga del electrón y entre ellos se generan pares de partícula antipartícula que generan como si fueran unos imáncitos que atenúan la carga del electrón y eso es algo que es precioso porque el modelo estándar de la física de partículas cuando tú le dices tengo un electrón y te giras y lo vuelves a mirar lo que te da la teoría es el electrón vestido te da el electrón con todo el subconjunto de partículas lo mismo ocurre con los quarks tú le dices a la teoría cuántica de campos tengo un quark y te giras o sea te empiezas a desarrollar mates te termina saliendo un protón o un neutrón o te termina saliendo el quark vestido y el quark vestido siempre está con otros quarks y siempre está con gluones ¿eso por qué ocurre? ocurre porque los quarks no se apantallan digamos que si tú tienes un quark libre se empiezan a crear gluones a su alrededor por el vacío cuántico de la misma forma que pasaba con los con los electrones pero estos hacen que la carga aumente en vez de que disminuya y eso es como como eso es un poco raro ¿no? o sea eso que me quieres decir que si lo dejo suelto se hace energía infinita sí entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? que digamos que los gluones lo que terminan haciendo es mantener a los quarks agarrados para que estén para que estén en un espacio muy pequeño y que en cierta forma entre ellos se anulen el uno al otro ¿vale? de forma que nunca tengas un quark libre siempre tendrás a los quarks con otros quarks que los están anulando por decirlo de alguna forma pero esto es un poco raro todo hablemos un poco más de qué implicaciones tiene básicamente el enjambre de gluones que hay dentro de los protones es capaz de hacer cuerdas como os he dicho y es capaz de atar a dos quarks mientras eso ocurre les va cambiando el color los quarks no tienen ni idea de qué color son porque no paran de colisionar con gluones que les cambian el color y a medida que se alejan cada vez notan más la fuerza fuerte entonces ¿qué ocurre? digamos que es como si tuvieras dos quarks que estuvieran atados a una goma y que si están juntitos esos quarks no sienten la fuerza nuclear fuerte están tranquilitos en el momento en el que se quieren separar un poco de repente ocurre esto es no, 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 no aquí no, 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 no aquí entonces es una fuerza o una interacción que no tiene nada que ver con la eléctrica ni con la gravitatoria es una fuerza que actúa al separarse y que las implicaciones que tiene esto son bastante bestias porque al final lo que ocurre es que tenemos a los quarks confinados en estructuras los quarks no pueden vivir solos no pueden estar libres los gluones los mantienen siempre apretadicos en grupos pero es que pasa otra cosa que es aún más grave es que nosotros ahora mismo lo estáis viendo aquí moverse muy chulo pero en verdad estas partículas son prácticamente relativistas van a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz ¿vale? estos quarks van casi a la velocidad de la luz entonces ¿por qué no salen volando? tengo dos partículas que van casi a la velocidad de la luz pues que se separen no, no la fuerza la interacción fuerte es fuerte y es fuerte por algo es fuerte porque ya puedes correr casi a la velocidad de la luz que dices tú aquí cuando hace eso se crean enjambres brutales de gluones de forma que yendo a una de las ideas que quería que os quedase clara hoy por fin si cogemos el conjunto de partículas de quarks en concreto y miramos su masa tenemos que el quark arriba tiene una masa de la masa del protón tiene 500 veces menos masa que el protón y el quark abajo tiene 200 veces menos masa que el protón os he dicho que un protón está formado por arriba arriba y abajo si yo sumo esto más esto más esto me da el 1% de la masa del protón entonces la masa del protón de donde sale que es la masa del protón y si volviésemos a la diapositiva en la que os he puesto de de los gluones yo os he dicho que los gluones no tienen masa en reposo entonces por el modelo teórico está mal ¿no? o sea ¿qué está pasando aquí? lo que está pasando eh espera recordad a la vez ya lo he dicho antes pero que en los núcleos está el 99% de la masa del átomo y de la masa de todo lo que somos y de todo lo que hay vale perfecto aclaración fuera lo que ocurre es que los gluones son muy energéticos y tienen mucha energía cinética y que como sabéis al final la energía es una forma de masa lo que estamos viendo es energía producida por los gluones o sea la interacción que los gluones genera es tan fuerte que explica el 99% de la masa del protón y eso es un poco locura eso es un poco locura estaríamos viendo una especie de materialización de la energía que a la práctica es real es lo que vemos los quarks son una cosa pequeñita que está dentro del núcleo es la interacción la que lo llena cuando antes os he dicho si tuviéramos esto en un átomo en medio habría una motica de polvo y el lectón estaría por ahí es verdad pero entre este vacío siempre hay mucha interacción siempre hay mucha interacción que llena el espacio y los protones es un caso paradigmático vale además una idea importante es que como el 99% de la energía que hay dentro que es lo que forma el protón está hecha de gluones estos gluones tienen tanta energía que no paran de crear pares de quarks anti-quarks tienen tanta energía que son capaces de crear nuevos quarks que tienen capacidad para crear quarks cima quarks anti-quarks cima no sé qué o sea lo que está ocurriendo aquí dentro cuando nosotros decimos que un protón tiene un quark up y un quark down estamos diciendo que en promedio eso es así lo que está pasando aquí dentro es una locura no se paran de crear pares de partículas anti-partículas no se paran no paran de ocurrir cosas no paran los quarks no hacen más que querer huir se lo piden por favor pero los gluones no les dejan están atrapados y ¿qué ocurre cuando yo quiero liberar un quark? volvamos aquí cuando yo quiero liberar un quark lo que ocurre es que tengo que dar energía al sistema doy energía al sistema el sistema tiene energía suficiente para crear otro par de quarks nunca me diremos quarks libres los quarks siempre están en hadrones que no lo he dicho pero los hadrones son todas las partículas que se crean con conjuntos de quarks ¿vale? entonces por ejemplo en el colisionador de partículas del CERN cuando colisionan los quarks los quarks se liberan al espacio y en unos instantes de tiempo muy pequeños tienen energía suficiente como para adornizarse en otros pares de partículas por lo que nunca los mediremos libres a los quarks y eso es el confinamiento del quark ¿vale? que bueno cuando recuerdo el día que escribí confinamiento del quark en la presentación original hace año y medio que pensé buena palabra como mola y ahora es como la he leído más en mi vida que en todos estos en este año bueno recuerdo esto ¿vale? esta la he puesto porque sabía que me olvidaría de decir en algún momento algo la masa del gluón que es lo que está aquí arriba es la masa es cero la masa del fotón es cero luego todo lo que vemos en el protón y en el neutro es interacción y dentro de los protones y los neutrones hay mucho movimiento eran las dos ideas que yo quería que para hoy salieran y que son básicamente la electrodinámica cuántica y perdón la cromodinámica cuántica se me ha ido a la mirada para acabar hay algo que quería bueno comentar así porque si que me da tiempo sí, perfecto el hecho de que los quarks o sea de nuevo yo os he dicho los quarks siempre están adronizados siempre están confinados siempre están no podemos medir quarks libres a diferencia de si tenemos un electrón si tenemos un neutrino que los neutrinos se resisten pero se pueden medir ¿cómo sé yo que los quarks existen si no los puedo medir? solos ¿no? o sea si yo me están diciendo tú puedes medir a drones no puedes medir quarks eso era así al principio pero sí que se han ido proponiendo experimentos a lo largo de los años algunos de ellos bastante claros como por ejemplo algunos de los que he puesto aquí pero luego por ejemplo para saber que los quarks entre ellos son distintos y que tienen tres colores porque en general decimos que la carga de color es indistinguible y que no podemos saber qué color tiene un quark entonces si no podemos saber qué color tiene un quark no podemos ver los quarks ¿me estoy inventando todo esto? podría ser ¿no? he soltado el rollo esto mentira y me voy ya está pero ha habido algunos experimentos que sugieren que no que esto no es una invención obviamente algunos de ellos bastante chulos algunos de ellos bastante chulos el primero que se me ocurre no sé si está aquí bueno si por ejemplo hacemos colisionar un electrón y un positrón como los digamos que todos los campos que están acoplados empiezan a oscilar se pueden crear pares de partícula antipartícula y en general lo podemos apañar para que sea equiprobable que se creen quarks o que se creen yo que sé muones y que se creen todo un set de partículas lo que ocurre cuando hacemos esa clase de experimentos es que medimos muones la partícula que sea y quarks por tres medimos tres veces quarks por cada uno de los otros y eso es porque lo que estamos midiendo son quarks de tres colores distintos se producen tres veces más quarks y a pesar de que nosotros no podamos saber de qué color son porque se han adronizado en otras partículas terminamos midiendo tres veces más adrones que las otras partículas libres luego por ejemplo tenemos otro caso bastante chulo que es el quark cima que es este quark muy energético que es muy grande tiene mucha masa y tiene tanta masa que se muere antes de adronizar no llega a tener amigos directamente se emiten otras partículas que podemos medir y luego el mejor ejemplo que se me ocurre es que al final en el bueno si tú les das suficiente energía a los adrones esta cuerda hecha de gluones se relaja un poco y como que permite que tú puedas también medir quarks semilibres y al final lo típico si yo le chuto un electrón a un protón si este electrón es suficientemente energético es ciego al protón lo pasa a ciegas entonces cuando choca pasa algo parecido a lo que le pasó a Rutherford con el núcleo choca con el núcleo choca con un quark o choca con los gluones si tiene mucha energía pero está chocando con cosas que hay dentro de los protones no está chocando con los protones ¿vale? entonces si al final yo aquí pongo una bola de billar la tiro y no veo lo que hay ahí pero veo que esto se desvía digamos que hay muchas 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 formas de medir de forma indirecta los quarks por lo que al final hoy en día es un modelo muy sólido ¿vale? sigue teniendo muchas dificultades pero ahora mismo es uno de los modelos más sólidos que bueno es un campo de la física muy bonito y que vamos espero que que os haya gustado escuchar de él aplausos 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 chau Gracias por ver el video.